En estos momentos en Latinoamérica le están entrando a Nicolás Maduro en Venezuela porque ha durado mucho y se ha perpetuado en el poder, están detrás de Evo Morales, le armaron lo mismo a Daniel Ortega en Nicaragua, para que ustedes entiendan, le cerraron el paso a Rafael Correa en Quito, Ecuador. Ahora mismo le paso, para que me deje terminar la idea, se produjo un golpe de Estado, el primero aquí en Latinoamérica, a Manuel Zelaya en Honduras. Porque ellos están observando que el sistema que ellos adoptaron, porque después que pudieron observar que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pues no había problema con la perpetuidad en el poder en los Estados Unidos, pero ellos vieron que eso traía problemas a las instituciones. Y por eso decidieron asumir, después de su último presidente, Truman, que ha sido el único que ha ganado cuatro periodos consecutivos, asumir el dos y no más. O sea, dos periodos y no más. Se quiso establecer eso. Ay, pero a partir de ahí, entonces se estableció una guerrilla, Leónel Fernández aprovechó la coyuntura del momento, entendiendo que era una lucha por la Constitución para cerrarle el paso a Danilo Medina. Lo logra con la famosa llamada aquella, la presión social, la oposición por primera vez se empodera, que fue tonta, porque además de que hizo su manifestación y pudieron verlo en el momento, eso servía como trampolín a la base de lo que Leónel quería, sacar de circulación a Danilo Medina. Pero qué problema se le armó entonces ahí. ¿Por qué? Porque los leonelistas que dicen, todas las encuestas, 30, 40, la última dice que 25 puntos le lleve, y 25 puntos no se lo despinta a nadie. Atención, leonelistas, no es contra Gonzalo que Leónel está peleando, es contra el danilismo y Danilo en el poder. Danilo Medina tiene una estructura que puso al servicio de Leónel, él es el hombre de las estructuras, y está entonces dos tipos de liderazgo, el liderazgo intelectual y del discurso de Leónel contra el liderazgo de organismos. Ustedes no ven inmediatamente, y Danilo no se ha puesto y le ha levantado, si ese hombre sale y le levanta la mano a González en Santiago, en Santo Domingo, y dice que esa es la sangre nueva que él quería, adiós Leónel. Él no lo ha hecho porque está esperando ver el crecimiento, el resultado, pero hay un lenguaje implícito. Todas las llamadas han parado hasta terminar el análisis, le paso a todos los ansiosos ahora mismo. Hay tiempo, yo le doy espacio a todo el mundo. Pero, ¿qué sucede? Danilo Medina, heredó una estructura hace 30 años de Norges Botello, y es el hombre de los organismos del partido. Inmediatamente sale Gonzalo, 16, ya llegó a ser 20 de los miembros del comité político a la disposición de Gonzalo Castillo, 22 senadores de unos 29 que tiene, y le puso 20 funcionarios, las principales carteras, implícitamente y de manera indirecta le está diciendo, bueno, espérate, tú vas a luchar ahora contra un hombre que en cada pueblo, en cada lugar, tiene una estructura. Danilo Medina, con la visita sorpresa, ha visitado el país, tiene un liderazgo práctico, y Gonzalo Castillo le acompañó a todas las visitas. Estará luchando, recuerden que no es una lucha a lo externo, para el 20, esta del 6 del mes que viene, es a nivel interno. Fíjense que hay gente del mismo PLD que dicen, dice la última encuesta, Sigma, que un 30% de los mismos PLDistas dicen, no, yo me integro después del 6, cualquiera que gane, yo lo apoyo. Dice un 30% de eso. Pero entonces se da la otra parte importante, como es a lo interno, ¿quién puede tener una mayor posibilidad de triunfar? El que tenga la mayor capacidad de movilizar gente, para llevarla a votar. A Leonel no le dice, ni le luce tampoco decir, vergüenza contra dinero, porque él tiene, dentro del leonelismo y de los tres periodos, él generó también una estructura de hombres, y de mujeres que, pues tienen grandes fortunas, y dentro del empresariado, gente que está dispuesta desde fuera, incluso, a apoyarle a él. Pero entiendo yo, que el que tenga la mayor capacidad, de desplazar, y traducir en voto, esa simpatía, porque miren, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado, le dijo, mira, tú tienes un 15, y las que, en cuenta que más le daban, cuando se fue el proceso interno, en el último momento, en que se enfrentaron, luego de que Hipólito Mejía, sale desgastado del poder, recuerden ustedes, que él salió del poder, vuelto un disparate, precisamente, por la mala administración, y por las payasadas de él, porque entendía que hasta, pidió perdón hace poco, porque él dijo, yo entendía que gobernar, era un asunto, como de relajo, ¿no? Y todas esas payasadas, lo hicieron ver como un, ¿cómo se llama? Los que estaban al servicio del rey, era una especie de bufón, y lo entendió, y lo interpretó así, pero fíjense ustedes, que desde las estructuras del poder, que la encuesta que más le daba, le daba un 15, y él sacó un 32, el poder, le aporta, un 15%, Danilo Medina, tiene 500 mil empleados, y le ha desplegado, y ustedes creen, ¿cuál es la orden? Miren, implícitamente, y por debajo, hay que ir a votar por Gonzalo, si usted traduce esos 500 mil, y es lo que yo pienso, ¿verdad? Hora de cambiarlo, ¿verdad? Si usted traduce esos 500 mil, y sobre la base de la estructura, yo estaba sumando, miren que curioso soy yo, yo estaba sumando, por provincia, la cantidad de votos, que sacó cada senador, con la población de votantes, que existe, de los que ahora se sumaron, a favor, de Gonzalo Castillo, y ustedes saben, cuántos votos le aportan, esos senadores, que muchos quisieron decir, esos generales sin tropas, dicho sea de paso, Pelucho Jiménez le dijo a Leonel, los generales sin tropas, fueron los que te hicimos presidente a ti, y Leonel le contestó, yo lo hice millonario, bueno, eso es un pleito, yo no me meto, eso es entre ellos, pero esa estructura, y ya la voy a pasar, de acuerdo a la cantidad de votos, que ellos aportaron, en las elecciones, le aporta, 925 mil votos, estamos hablando ahí, que están merodeando ellos, el millón de votos, la gente que durante tres periodos, se benefició, de la tarjeta solidaridad, Bonoguz, Bonoluz, Bonogay, y demás, de Leonel Fernández, que tremenda idea, todos los demás, lo que han querido es imitarla, e incluso Luis Abinader, ha dicho que lo aumentaría, esos mismos proyectos, para que ustedes vean, por quien ustedes creen, que van a responder, una pregunta, que yo, que yo hago, ahora bien, podrá más, entonces, la idiosincrasia, del pueblo dominicano, que pudiera animarse, a votar, además de los peledeístas, porque recuerden, lo que decía, el de mayor capacidad, de movilizar, de votación, con su discurso, y Leonel Fernández, la parte que encanta, y hacer entender, que Gonzalo Castillo, per se, como él no está preparado, para gobernar, para gobernar, Gracias.